el momento en el que puede llegar a trabajar en uno de los mejores restaurantes de los estados unidos con tres estrellas michelin fue muy reconfortante luego de varios años de trabajo duro y dedicación el que un restaurante de este nivel te toma en cuenta te hace saber que vas por el buen camino y que la meta así se puede lograr pero trabajando fuerte y haciendo las cosas bien para mí la cocina siempre ha sido ese lugar donde desde niño lo vi como un futuro un lugar donde se deben romper los esquemas pero siempre mantener la esencia no existe una receta más que cocinar con el corazón como dicen cocinar es la expresión más pura de demostrar cariño y aprecio y la meta siempre va a ser emocionar a la persona que le cocinamos impresionarlo